Hola amigos, bienvenidos a su canal desde hoy, el canal de los famosos. Sebastián Zurita lleva 6 años solterito y cuenta cuál es su razón. El actor mostrará sus experiencias, las de su hermano Emiliano y sus amigos en cuanto a lo difícil que es conseguir una novia. ¿Quién lo diría con esos papacitos que son? Sebastián Zurita ha sido vinculado emocionalmente con las mujeres más bellas del mundo del espectáculo. Como son Marta Higareda, Alison Loss, Elisa González y Paola Núñez. Y ha tenido noviazgos reconocidos con Macarena Chaga y Gretel Valdez. Sin embargo, el actor en entrevista con la revista ¿Quién? confesó que tiene mucho tiempo solito. El actor regresó recientemente de Miami. Compartió, a pesar de todo con una amplia sonrisa, que llevo 6 años soltero. Tenía varios esquemas que creía que funcionaban y no, porque aquí están. Pero es divertido, hay que vivir las etapas. Pero ya, ningún extremo es bueno. Aunque aceptó que lo disfrutó mucho. Sebastián reveló también la causa por la que no tiene novia. Hay un estereotipo de cómo el hombre cree que las mujeres ligan. Pensamos que no tienen ningún problema, que solo nosotros nos acercamos. Pero ellas dicen todo lo contrario, que somos patanes. En mi experiencia, me es muy difícil acercarme a una chica que me gusta, aunque se piense que no es cierto. Con esa experiencia, ideó, al lado de Emiliano, otra comedia original que realizarán de la mano de Amazon Prime, titulada ¿Cómo sobrevivir soltero? Es de varios puntos de vista, del hombre y de la mujer, porque es un elenco de 6 personas. Queremos hablar de los diferentes momentos de ligue de hoy, porque las relaciones han cambiado bastante. Lo fácil nos las hace tan profundas, y no sé si esté bien o mal, pero es el momento en el que vivimos. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a subir a carros de desconocidos y hablar con gente que nunca habíamos visto en la vida? Vamos a mostrar las aplicaciones, no se puede hablar de las relaciones sin ellas. Se tocan muchos conceptos y tabúes, comentó Sebastián. Este actor, también al lado de Amazon Prime, prepara el estreno de una serie, El Juego de las Llaves, en la que trata de abordar un tema que aún no ha puesto en práctica, según él, pero que para él ya debe tratarse con más naturalidad, sacarlo de las sombras, y sobrepasar la censura. Se trata del tema del intercambio de parejas. Estamos felices. Se estrena el 16 de agosto en la plataforma y por pantalla en Estados Unidos. Va a estar divertido. Es interesante ver la posición de las personas. Es interesante ver la posición de las personas que dicen que no está bien, o los que piensan que está padrísima la apertura. De eso trata la serie. El streaming es global y pueden ver cualquier tipo de cosas de todos lados del mundo con un clic. También la apertura de lo que se ve actúa. Y las historias creo que no te puedes quedar atrás. Tienes que ser contemporáneo y al ritmo de lo que estamos viviendo. El tema de los intercambios de parejas es bastante interesante en este sentido. Y son cuatro parejas con diferentes puntos de vista de la sociedad. Y va a dar un tema de discusión bastante interesante. Anotó Zurita. Emiliano y él apostaron por darle al proyecto un tratamiento de comedia para entretener al público. Mi personaje y mi chava somos los únicos que no estamos casados. Que no tenemos una relación tan formal. Somos los más open mind. Y en la trama, mi rol viene llegando de Estados Unidos. Y hay un mito de quién es y qué ha hecho con su vida. Explicó. Divertido adelantó que en la historia se le confunde con una especie de doble de Ryan Gosling. Soy el Brian Gosling. Entonces, analizan la vida que creen que debieron tener. Que este chavo sí está viviendo. Así que llega y les mete la semillita de hacer algo distinto y divertido a lo que están acostumbrados. Y se crea una disyuntiva entre ellos. Pero en ningún extremo es bueno. Ya lo verán. Junto a Sebastián, en este proyecto de 10 capítulos, También estarán Marimar Vega, Maite Perroni, Ella Valden, Fabiola Campo Manes, Humberto Busto, Horacio Pancheri y Hugo Catalán. El público no está acostumbrado a verlos en este tono. Pocos hemos salido de los temas un tanto rosas de las telenovelas. Lo interesante es verlos de una forma tan divertida. Y que nos vean en diferentes luces. Involucrado en la producción de un musical de jarabe de palo. Además, en estrecha colaboración con un equipo de Broadway. Y el director y coreógrafo Jeff Walker para llevar a Londres el musical que realizó en coautoría con su hermano. Thinking to Love. Sebastián se tomó un respiro para acudir al Guanajuato International Film Festival el domingo. Es importante formar parte de esto. Fue el primer festival del cine al que vine en mi vida. Al rally que es impresionante. Entonces, feliz de poder regresar después de muchos años y a la parte de San Miguel de Alende, que nunca me había tocado. Es importante mencionar que a pesar del poco apoyo del gobierno, se realizó y sigue trayendo gente impresionante de la industria. Hay que apoyar el arte y el cine mexicano. Y a esta plataforma que es internacional. Para nosotros y la gente que viene a conocer nuestro cine, finalizamos ahorita. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.